Bailar fue Un domingo fue por cierto Bailaron tomar un vino Levantaron cuatro muertos Y han matado a Catarino Catarino y los rurales Se agarraron a balazos Catarino echaba bala Los rurales cañonazos ¡Échale mi banda! ¡Échale mi banda! Y arriba de la gente Morelos y Menor Catarino les gritaba Cuando iba de cuesta arriba Los balazos que me peguen Yo me los juro con saliva Catarino les gritaba Brincando un cerco de alambre Aquí estoy pa' que me coman Desgraciados muertos de hambre ¡Ay, les veo, mi gente! ¡Qué bonito sea, baño, sí, señor! ¡Qué bonito sea, baño, sí, señor! A Catarino les decía Con toda su voz completa Al que vos no me hace el nada Yo soy del río de Acaponeta Catarino les gritaba Qué bonitos arenales Para darme de balazos Con los métodos rurales ¡Échale a mi mamá en la deuda! Y enseguida viene la nueva nueva Para que se vea bien qué bonito Tiene nuestro modelo sin pegarlo Catarino les gritaba Catarino les gritaba Abrazado de un capomo Todavía me sobra parte Son puras balas de plomo Ya con esto me despido Por esos caminos reales Aquí termina el corrido De Catarino les gritaba Mi mamá en arriba Así me despido Creo que a veces la część no se me hace bien